Bueno chicos, me la voy a saquear ahorita, para que vean, un rato que me la voy a sacar Me la estoy sacando, a ver, esto es lo que tengo, miren, esta nota, esto de aquí Esto de aquí, por eso que me ven tieso, porque ahora voy a usar esta vaina que es para corregir la Para corregir la columna, es para corregir la columna y evidentemente es para estar derecho, para estar erguido Bien, acá lo tengo, para que lo vean hasta atrás, es en toda la parte de la cintura Ven, mira todo esto, desde acá, hasta acá, todo esto es, ven, entonces es por eso que ahora estoy más tieso Y ya no me duele el espalda de los directos, así que normal Y no, no es el cinturón de la WWE, weón Un combate se te arregla la espalda, mano, te están estafando No, weón Lo que pasa es que, yo les dije, weones, hace como tres meses Lo que pasó es que cuando yo fui al doctor, que el doctor me hizo de todo, literalmente, que me hizo gritar Como no tienen idea El doctor me dijo, usted tiene dos problemas, joven Primero que tiene la columna desviada, tiene escoliosis dorsal Y la segunda es que usted tiene un problema respiratorio Entonces el doctor luego de tocarme bastante Puta, me sacó sangre, todo loco, o sea Me prueba de sangre, todo Llegamos a la conclusión que tenía que usar esto que estoy usando ahora Que luego de un tiempo lo he utilizado Yo no estoy tomando antiinflamatorios Por eso ya no me ven tomando la pastilla azul ni nada Perdón, ya no me ven tomando la pastilla nada Porque ya no lo estoy usando Porque con esto mi columna se va, que está así En ese, se va a enderezar Y va a estar rectita, rectita, así como Un lápiz Y por otro lado, el problema respiratorio Ya me pasó, por eso es que ahora hablo bien Ya no estoy ronco, ya no estornó Ni toso, entonces solamente me falta Curarme de la columna y ya me la estoy tratando Chicos, así que no se preocupen Que Mavilla está bien, chicos Mavilla está bien Y ya hay Mavilla para rato Así que normal Te sacó sangre, Mavilla fue muy brusco el doctor No, pero es normal, o sea Era necesario Así que normal No te pases, pemonet ¿Qué hablas, weón? Dijo la soriga ¿Tienes un problema de... No, no tengo ese problema, weón Después que el doctor te tocó Le diste la mano Por supuesto que sí, peh, weón Si me trató bien ¡Gracias! ¡Gracias!